Ahí estamos con los micrófonos de condensador, los condensos, 67, en el Boston. Amanecer en tu ilusión, amanecer, siempre fuimos los dos. Antes de tu ser, antes de crecer, cuando salía el sol, dame tu ser, dame, dame todo lo que yo quiero tener. Amanecer en tu ilusión, amanecer. Amanecer. Amanecer, amanecer. Gracias por ver el video